Hola, hoy les diré la canción Pequeñas Cosas de Manuel Serrano Sería así Pequeñas Cosas de Nosteo Un tiempo de rosar en un rincón O en un papel, o en un cajón Como ladrón te acechan detrás de la puerta Te piden notar a su verse como más muertas Que el viento abraza allá o aquí Que te sonríe en tristeza Que nos hace que lloremos cuando nadie nos ve No se cree que nos mató del tiempo la ausencia Pero su tren vendió bonitos y de verdad Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosar en un rincón O en un papel, o en un cajón Como ladrón te acechan detrás de la puerta Te piden notar a su verse como más muerta Que el viento abraza allá o aquí Que te sonríe en tristeza Y que nos hace que lloremos cuando nadie nos ve Que te sonríe en tristeza Que te sonríe en tristeza